El mundo de Lea McCartney no podría ser más perfecto. En su cabeza, el resto de su vida estaba limpiamente planeado y calculado. Sin embargo, su idílica autopía se fue directo al infierno cuando despertó un día con una terrible resaca. Y peor aún, con un acta de matrimonio que ella no recordaba haber vivido. ¿Cómo reaccionarían sus padres cuando se enteraron que se había casado con Alexander Colborne, el hijo de la mujer que ellos más odiaban en el mundo? ¿Cómo tomaría a su novio la noticia de que había contraído matrimonio con alguien más? Y lo que resultaba más desconcertante, ¿por qué había decidido Lea no terminar el matrimonio inmediatamente? Una parte de mí, la parte platónica lo deseaba. Y es, ahora que lo tengo, ¿qué hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.